continuamos señoras y señores continuamos con libra amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de libra te va a tocar a ti romper una relación con una persona que tú pensabas que era leal que tú pensabas que era sincera que tú pensabas que era sincero pero no era así pero no era así entonces aquí hoy a usted le van a hacer una confesión a usted le van a comentar algo que lo va a tomar muy a pecho a usted le van a comentar algo que lo va a quebrar emocionalmente hay un miembro de tu familia que te ha pedido ayuda tú no se la das porque no te da la gana porque no quieres porque no lo deseas porque no te interesa porque no te llama la atención tú no la ayudas o no lo ayudas porque simplemente no te da la gana aquí habla del ribate está del ribate están fiscalizando el que recoge limones para preparar limonadas el que siembra semillas de limones para recoger limones desde el cielo te están fiscalizando desde el cielo te están fiscalizando vas a estar susceptible tú vas a estar susceptible quien se casa un hijo se te enamora una hija se te enamora vas a estar susceptible vas a estar emotivo emotiva de manera susceptible intensamente susceptible hay una persona que no le gusta tu manera de ser y te va a confrontar te va a decir las cosas en tu cara te va a decir las cosas en tu cara aquí tú rompes una relación amistosa porque la consideras falsa la consideras falsa aquí hay una persona que va a preferir la oscuridad que el día vas a montar tu negocio propio en cuidado con los impuestos paga tus impuestos cancela tus impuestos vas a tener una preocupación familiar vas a hacer un viaje largo distancia por aire tú te estás preparando profesionalmente porque sabes que pronto tienes que cruzar una frontera tú te estás preparando profesionalmente porque sabes que te viene una gran cantidad de dinero tú vas a pasar el día pensando en una persona y de repente te la consigues en un mall en un supermercado vas a firmar un documento un contrato te van a firmar te van a firmar un contrato vas a quererte Marcelo vas a querer ir al trabajo vas a querer ir al trabajo porque tienes que recoger unos documentos que tienes que revisar con mucho cuidado tú tienes pensado gastar un dinero en una remodelación en la casa de tu papá tú tienes pensado gastar un dinero en la remodelación de la casa de tu mamá cuidado vayas a usar zapato con suela resbalosa y te vayas a dar un mal golpe tú vas a sentir te vas a montar en un vehículo de transporte público se monta mucha gente te va a dar un pálpito en el pecho y en la próxima parada te bajas del vehículo y te enteras que en ese vehículo más adelante sucedió un suceso muy pero muy trascendental tu salud en la parte de tu salud te pregunto a ti te operaron la nariz tienes un problema en el tabique tienes un problema en las adenoides tienes un problema a nivel de sinusitis no respiras bien cuando duermes roncas demasiado en la parte económica hay un dinero que tú lo dabas por perdido pero por la gloria de dios como por obra y gracia del espíritu santo llega un dinero a tu bolsillo alguien tú vas a dejar un dinero guardado debajo de la cama enrollado en las medias tuyas metido dentro de los zapatos alguien va a meter la mano y los va a encontrar y te los va a robar en la parte económica ten mucho cuidado donde guardas tu dinero porque aquí por cosa inusual se te pierde lo extravía o alguien te lo roba tú vas a hacer un negocio vas a dar la inicial para la compra de una propiedad resulta que no puedes continuar con el proceso vas a exigir que te devuelvan el dinero no vas a poder hacerlo no van a poder hacerlo vas a llegar a un acuerdo con la empresa en lo laboral tú quieres un cambio de empresa un cambio en tu horario de trabajo llegas muy tarde no disfrutas de tu tiempo libre te sientes ahogado agobiado agobiada no compartes con tu familia sientes que los años están pasándote por encima sientes que quieres un cambio de vida veo que vas a pedir un préstamo porque vas a empezar a emprender un negocio tuyo en el amor te pregunto tú te estás casando en este momento estás casado casada tú estás casado casada te voy a decir así sin pelos en la lengua sin anestesia no te extrañe que tu pareja o tú estés saliendo con alguien que no valga la pena prefiera dejar el hogar la familia y la casa por irse con alguien que quizás tú pensarás que es una locura pero para esa persona es su delirio aquí dejará de disfrutar de disfrutar de lo bueno para irse a lo peor o tal vez esta persona quizás contigo tiene la riqueza el bienestar y la fortuna pero es infeliz y más temprano que tarde llega alguien que quizás no tiene riquezas pero tiene mucho amor que darle solteros no estás solo no estarás sola va a llegar alguien a tu vida esta persona va a tener mucha química contigo va a tener mucha química con tu familia y al primer instante no vas a dejar de pasar el momento para disfrutar con esta persona para enamorarte de esta persona nacerá el amor entre ustedes aquí esta carta dicen en 7 días una persona te va a hacer una llamada telefónica para proponerte una inversión con un dinero que te van a dar vas a tener un viaje inesperado para reencontrarte con tu familia divorciados divorciadas aquí vas a tener la oportunidad de comenzar unos estudios de comenzar una carrera algo oscuro tú presientes que está en tu familia tú presientes algo en tu familia tú sientes que algo en tu familia va a suceder va a haber una reunión va a haber una reunión esta noche va a haber una reunión te vas a encontrar con una expareja con una persona que en el pasado quizás fue muy importante para ti hay una entidad que no deja hay una entidad que no deja que tú tengas pareja porque se enamoró de ti esa entidad primer decanato terminas una relación con alguien una noticia una noticia llega de manera rápida a tu casa hoy te enteras de algo que mueve tu fibra que mueve tu corazón terminarás unos estudios te inscribes para estudiar una carrera segundo decanato alguien te traiciona alguien quiere verte mascando el agua de la noche a la mañana un hijo o una hija se enamora de alguien se ilusiona con alguien te viene un viaje largo cruzarás una frontera te viene un viaje largo tercer decanato tendrás una confrontación con un miembro de tu familia que sabes que te robó algo tuyo vas a reclamar y exigir algo que te pertenece verás pasar por la puerta de tu casa a una persona que no desea bienestar para ti que no quiere bienestar para ti que no desea lo mejor para ti ya regreso con Scorpio y a la y y y y